¡Ya quiero salir! Nos vamos a ir hacia la zona de los acantilados, que es una zona súper bonita. Nos vamos a ir hacia la zona de los acantilados. La zona de los acantilados es especialmente importante porque tiene un registro geológico de varios millones de años. Que se expresa de manera muy espectacular en la zona propia de los acantilados. ¡Suscríbete al canal!